Es que es mejor que se tire ya sola Es más seguro Usted sola puede, yo sé que puede Uno, dos, y tres Dale, dale, que podés, dale que podés Jessica Dale que podés Jessica, que no te gane el valor Que no te gane el valor, que no te gane el valor, el miedo El valor es de tu miedo, el miedo es lo que tú Dale Jessica, dale Jessica Dale Jessica, dale Jessica Dale Jessica, dale Jessica Deja caer Va a caer en agua y si podés Si podés Usted si podés Puede Que crees que hiciste marica No, es que te hizo también Y aquí me estaba gastando Que marica Que marica Jessica, solo soltate mamayita Y va a caer en el agua, no pasa nada Dale Ojos Yo sé que puede Yo sé que puede Yo sé que puede Dale, que sí podés, no digas que no No digas que no Usted sabe aquí Y Jessica, no es lo que hacemos todo el tiempo Es poesía Dale Jessica Dale 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 ¡Vamos! ¡Solo que dice que camarón! ¡Que camarón! ¡Dice que aquí estamos rey! ¡Mira el payuco! ¿Quién es? ¡Ven! ¿Quién es el payuco? ¡Que es una perversidad completa! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos Jessica! ¡Dale Jessica! ¡Confía en Nano! ¡Confía en Nano! ¡Es que él no te va a dejar caer! ¡Solo confía en él! ¡Déjala de sola! ¡No! ¡No! ¡Ven! 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 a un pie el otro! ¿y te das caer en el agua? ¡Ya llegaste? ¡Si mordió la nuca! ¡Dale Jessica! ¡Mire la Pepa como anda tranquila! ¡Dale! no hay nadie jajaja como se le va a sentir bonito cuando le dice como agarre valor también ella sí así puede haber dicha así agarra valor sentarte va a ver más bajito y dale así como cuando iba con todo ya así como la primera vez jessica dale o no creo que está más fresa que la otra fresa voz no no se tiró si no es primera vez jessica dale solo dejate caer como cuatro veces dale 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 conano dale con un nano, dale con un nano, soltate de ahí, se van a tirar la cuenta de tres Jessica si no es primera vez hombre, Jessica dale mamayita este está peor que yo camarada solo soltate la mano y te va a tirar con un nano Jessica dale Jessica vamos a regresar aquí muchas veces hija y vamos a volver a vivir lo mismo muchas veces estamos con los bichos, vamos a regresar con el 4k, con el cocinando, con el junio, otra vez con los bichos, otra vez con el cocinando, otra vez con el 4k ajá, los bichitos se tiran ahorita supera el miedo bicha dale Jessica, si podemos, ya estás ahí, dale todos los contactos espera, 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 respira, ahorita no espera, 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 espera perdemos la fe perdemos la fe, que le hiciste para alentarla, se puede decir que si se va a cerrar los ojos y le digo, así 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 la cara que puso la ave ya estuvo ahí, me tiro ahí ya caíste y ya caíste y caíste en el agua y ya estuvo, ya feliz de la vida feliz camarada no, flaca, ya le dije como, tírese tírese flaca ay, el licorito tirate que el agua está de palo flaca y así que hace un grito de marica te va a dar valor a mí me pasó y escuchar a jessica escuchar a jessica y así como te dije y así le dijo la chavaca alfonso saya jessica como le dije hágalo como le dije hágalo no le va a pasar nada esta es la mariposa de la muerte llegó mariposa negra y qué partidas son esas como le dije yo sé que la chavilla no nos va a decepcionar que raro es mi piecito pero no cuento estar aquí piecito, piezote espérame vamos a ir con la cámara incentivarla ya dale 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 vamos a ver ahí está la cara de mi coba bien chiva está pero es el diablo el mero cachuda creo que han hecho o un rey mono métala ahí puede hacer su opinión para un bichito pícaro lo que ven creo que pueden ensayar ahí aquí están los bichitos por cualquier cosa aquí abajo al labio al labio dije aquel al labio dije aquel los hechugas al labio dije por decir al labio al labio hola voy a pasar voy a ir a convencer la bicha con la cámara para ver cómo se mira de cómo se mira de a quién a mí yo pedí que a la 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 de chillar yo también no voy a perder así vi también la jéssica así iba va jéssica vengo a hablar con vos de hombre a mujer vos sos el hombre yo de la mujer va mira si me tiré yo que soy de ciudad igual que vos cómo no te vas a tirar vos decime no vas a caer en nada más que en agua solo tenés que si querés cerrar los ojos cerrar los ojos si querés ponerte la mano en la nariz te pones la mano en la nariz si te lo querés poner en los oídos en los oídos donde vos ostentas que te va a entrar agua y podrás tener miedo de ahí por lo contrario no te va a pasar absolutamente nada vas a caer en el agua te has tirado de lugares mucho más altos que esto mire lo que yo le estoy diciendo si se va va a ser una cobarde cobarde al miedo no pero es que solo el momento de miedo es mire yo le digo pero no te dale gusto pues si y si se tira yo le digo que si se va así aquí en el pecho va a dar un gran un gran nudo un gran nudo como miedo pero si te tiras y hasta vas a querer regresar otra vez porque vas a decir y como me ganó eso porque cuando uno está allá abajo viste como se mira debajito y es que esa es la realidad así está debajito nomás que el miedo de uno es que siente que si está alto no no el miedo de uno es el que siente que está está alto pero en realidad no está alto y vas a caer en el agua ahí ni siquiera sienta uno nada y nada y media vez cayendo en el agua hija ahí saliste porque vos podés nadar y si no podés nadar como la hueva te sacan los bichos no pasa absolutamente nada pero es que si podés es que si vos sentís que no podés nano te va a ayudar hija te va a agarrar de la mano se tiran los dos y van a caer ahí y ya estuvo un segundo ya estuvo ya pasó todo el miedo ya estuvo intentalo intentalo ahorita con nano dame la mano pues y de un solo tirémonos la verdad es que esto se trata de perder los miedos porque nosotros de todas maneras como te digo vamos a regresar mañana pasado después de pasado otra vez hasta que perdas el miedo hasta que te tiras pero si vos te tiras para que vayas la vamos a regresar aquí otra vez al menos que está una creciente vamos a tirarnos una creciente va en los mimáticos nos dejamos ir de aquí no porque hay un montón de que ya va a bajar la creciente un montón de volados hay también ah si garlos mucho garlos hay aquí vamos a joder es que si se puede no pasa nada si se puede diga no es nada se mira se mira alto si se mira alto si fuera peligroso no te estuviéramos diciendo pero ahí no está peligroso vos crees que te estuviéramos rogando aquí para que te tirara y fuera peligroso no pasa nada mira los demás como andan jugando y vos aquí llorando mira todo lo vas a sacar y vamos a llegar hasta allá arriba donde vamos y vos vas a sentir ese sentimiento y vas a andar suspirando respirando y porque no lo hice que me pasó porque perdí el valor que tenía lo ganaste en Belize porque esa tirada que hiciste en Belize ganaste mucho valor pero aquí lo vas a dejar perdido todo eso vamos ya chica no te cuesta nada dale dale chica vamos tiraste conmigo conmigo no te va a pasar nada es la primera vez que te tiras con mano es la primera vez que te tiras y que es lo que sentís inseguro aquí la altura pero es que no está alto no es allá abajo ya viste vos que no está alto crees que me tiras otra vez para que veas así que mirá prácticamente lo que tienes que hacer es solo dejar dejarte caer prácticamente no tienes que agarrar impulso así como allá en Belize que teníamos que agarrar impulso del puente aquí solo tienes que dejarte caer es todo dame la mano intentalo otra vez que te cuesta dame la mano y dame déjame la yesicón venga la yesicón venga la yesicón venga no creo que dos videos venga la lisa venga que miráte que nueva y un solo vino solo a tirarse y vos venías también seguro la segunda vez venías a tirarte pero ya cuando estabiste aquí otra vez te ganaron el valor y que te lo ganó el miedo pero miedo a que si vos no le has tenido miedo a esto nunca más nunca así si aquí estás criado prácticamente una parte de una ciudad pero otra parte o que no hombre y no muchas veces he tirado así ya tenemos casi cuatro años para acá de andar en un mismo esto y Jessica que pasa que son las cosas si no va a pasar nada Jessica vas a caer en el agua mira en un segundo lo más que dura solo cerrar los ojos y no vas a sentir absolutamente nada el paso más grande es soltarte de esta cosa que agarras ese es el paso más grande eso es todo lo que tenés que hacer soltarte de ahí y dejarte caer dale intentarlo intentarlo vos podés pichar tirémoslo después no pasen para que no vano no vano ¿cuánto pido bro? ¿eh? ¿cuánto pido? ya van como tú no hija es que no no harías quedar mal hija mejor subiste en mi cucuche y me tiro yo y solo cerra los ojos fíjate que estamos con los bichos y los bichos somos de aventuras y nos va a hacer quedar más que hasta la fíjate que se tiró la ave y la ave tiene miedo a las alturas se tiró la norma que la norma tiene miedo a las alturas se tiró la pepa que está gorda camarada se tiró la hueva que no puede nadar se tiró la lisa que primera vez se tiró la macho de la Johanna que es macho yo también confío en vos flaca vamos 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 vamos